valero cómo estás tú el día de hoy bien gracias por la visita a la casa muchas gracias por su visita por su totalidad por la ayuda y todas esas cosas son cosas que se arreglan de todo corazón cuál es la canción de la ocasión qué canción se sabe maria cristina me quiere gobernar arranque cuando quiera maria cristina me quiere gobernar y yo lo sé yo lo demás y no me lo sé pero ahí vamos eso es el enunciado maria cristina y carmen la que contaba 16 años no lo sabe carmen la que contaba 16 años y otra de la época y la otra que dice bueno cada tiempo tiene su 11 y tiene su 13 y caballo viejo bueno burro amarrado leña segura así que nos vemos en la canción de la ocasión con el famoso valero chau chau felicidad igualmente felicidad por todo gracias